El máximo goleador que tiene el municipal Pérez Celedón estará afuera en el partido contra Herediano. Keylor Soto acumuló 5 amarillas y se pierde el último partido de la primera vuelta. Y es que las sanciones tienen fuera a un 75% de los goles que registraron los generaleños hasta el momento en este campeonato. Keylor Soto con 8 y César Elizondo con 4. Este último sigue sancionado por 6 meses. 12 goles de los 16 que tienen los guerreros están castigados, o sea un 75% de los tantos. Los otros 4 goles de los generaleños se los reparten Antoni Mata, Gabriel Leiva, Jocho Navarro y Francisco Ramírez todos con un tanto. El Pérez se enfrenta a Herediano este domingo a las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!